Antes les hablamos de una macro operación de la policía hoy contra la falsificación de zapatos. Se han incautado de unos 6.000 pares en naves de Cobo Calleja. Zapatos que en su versión original cuestan entre 100 y 200 euros y que ellos vendían a 10. Casi 12.000 zapatos de fabricación española, varios almacenes de Elche y Fuenlabrada registrados y seis personas detenidas e investigadas por un presunto delito contra la propiedad industrial. La Policía Municipal de Madrid remataba esta mañana una macro operación contra el plagio, entrando en un almacén de la capital. Policía, déjame que baje. La detención hace unos días de varias personas puso en alerta a la red de vendedores y compradores. Sargento, ¿al final aquí no se ha encontrado nada? Al final no se ha encontrado nada, entra dentro de lo normal, que después de pasados los días había género que podía haber desaparecido. Y ahora vamos a mirar alguna tienda que en principio el sábado se comprobó que todavía quedaba algo de material para ver si lo tienen o no lo tienen para sacarlo del mercado. El último eslabón de la cadena de investigación es la pequeña tienda. Hasta aquí se han desplazado dos peritos que representan a la marca copiada para identificar los modelos que deben denunciar. Aquí tenemos el zapato de la tienda, que presuntamente ha plagiado el de su empresa, que es la foto que hay delante. Exactamente. ¿En qué se han fijado ustedes para ver qué es un plagio? Bueno, básicamente, como podéis observar, el modelo es el mismo, es decir, presuntamente el mismo. Es decir, tienen la misma horma, el mismo tacón, la puntera acaba, la punta es exactamente la misma, sube hacia arriba, cierra con la habilla, es exactamente, básicamente es el mismo modelo. En este caso, este zapato, el material es plástico, ¿verdad? Sí, es sintético. Y luego hay una diferencia muy clara en el precio. ¿El precio original en su empresa cuánto es? El precio original en nuestra empresa sería un coste de entre 110 y 120 euros, y ellos lo venden a 18 euros. La operación HispanoSus culminará en las próximas horas un trabajo que comenzó hace un año con la petición de investigación de un juez. ¿Puede que a lo mejor el dueño de la tienda diga que le han engañado a su vez, que él creía que había comprado algo original? Sí, él luego tendrá que presentar las facturas correspondientes del género intervenido, y si es legal, él puede manifestar que lo ha comprado en una tienda que está abierta al público, que no le han comunicado que ese tipo de género es ilegal. Unos gastan un millón de euros en talento e innovación. Otros copian sin pudor los diseños. Bueno, pues al lugar donde nos vamos ahora no solo están estos zapatos decomisados, hay miles de prendas falsificadas y objetos robados que se acumulan en dos naves en Madrid. Una está en Vallecas y la otra está muy cerca de embajadores, Nacho, y creo que ahí en esas cajas hay absolutamente de todo. Inmaculada Emilio, estamos en uno de los dos depósitos que hay en Madrid, uno aquí y otro en Vallecas, de la unidad de investigación de coordinación policial. Aquí están todos los materiales que se han puesto a disposición judicial. Estamos viendo, por ejemplo, aquí bicicletas que han sido robadas. Todas están clasificadas, las prendas que hay dentro, los materiales, tenemos relojes, tenemos cualquier tipo de objeto que ha pasado por una vía judicial. Aquí está con nosotros el sargento. Hola. Hola, buenas tardes. Hay muchos detalles que a la gente le llaman la atención, incluso a mí me han llamado, por ejemplo, ahí hablamos de unas bicicletas robadas. Sí, están sustraídas. ¿Y esta qué diferencia tiene? Pues esta, por ejemplo, es por receptación, es decir, que alguien, sabiendo que está robada, la ha comprado para luego venderla. ¿Ese es un matiz? Ese es un matiz, es un delito propio del delito de receptación. O sea, no es el que ha robado la bicicleta, sino que la ha comprado robada para luego venderla. Vamos a seguir moviéndonos un poquito, sargento, porque también tenemos aquí parte de los zapatos que se han incautado en la operación policial que empezó la semana pasada. Estos son, por ejemplo. Sí, esos son los que se intervinieron en la operación que se hizo la semana pasada, en Madrid y en Elche, de la marca Hispanitas. Y lo curioso es que son, en este caso, modelos muy trabajados, porque antes en el reportaje hemos visto algunos peor trabajados, pero aquí está muy trabajado. Sí, estos son de bastante calidad y muy similares a los originales. Vale, vamos a seguir viendo cosas, porque fijaos, aquí hay, como si fuera Inmaculada Emilio, un ejemplo de todas las banderas de los clubes. Una del Club Atlético de Madrid, Real Madrid, tenemos una marca de sudaderas también bastante conocida. ¿Que estas también han sido incautadas? Sí, todas estas son incautadas, todas en Madrid Capital. Son todas falsificadas, presuntamente falsificadas, y están todas a disposición judicial. ¿Y de qué precios hablamos, sargento? ¿Casi de la mitad de precio lo que se venden estos productos? Normalmente suelen ser menos de la mitad del precio original, bastante menos porque es el gancho que le ofrecen a la gente para que compren este tipo de productos. Hay muchas falsificaciones que son tan reales que incluso me han contado antes un detalle, por ejemplo, los relojes a veces se falsifican tan bien, que la única manera de descubrir si son de verdad o no, tirándolo al suelo, si se rompe es falso, si no, es verdadero. Hombre, estamos hablando de que muchas falsificaciones, bueno, la mayoría de las falsificaciones se hacen en China, y en China también están las fábricas de productos originales, con lo cual hay muchas falsificaciones que utilizan partes o piezas de los diseños originales que cogen de las mismas fábricas donde se han hecho esos originales. ¿Cuando se termina el juicio de todas estas prendas, qué se hace con ellas? Pues ahí ya se está a disposición de lo que mande la autoridad judicial. Normalmente lo que se suele hacer es la destrucción de las mismas. ¿También en ocasiones se puede llegar a enterrar? Sí, la destrucción puede ser o bien por quemado, o bien por enterramiento, o bien porque pasa una máquina por encima y destroza el material intervenido. Muchísimas gracias. No hay de qué. Buenas tardes. Inmaculado Emilio, eso es lo que acabamos de ver. Este depósito en el que hay decenas, cientos de prendas a disposición judicial el día de mañana serán pasto de las llamas.